Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir al Espíritu Santo su iluminación en estos momentos, para que abra nuestras mentes y para que nos guíe en esta conversación. Bueno, hoy preparé una cosa que es rara. Es, me basé en una palabra del Señor que dice, ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Se acuerdan de esa palabrita? Eso es como, como, es entender algo, algo que nos, mira. Hay dos movimientos filosóficos. Había una que era el altruismo y otra que era el estoicismo. Hoy vamos a hablar de esa palabra del Señor, ¿Quién dice la gente que soy yo? A ustedes no les encantaría saber de verdad, ¿Qué piensa, por ejemplo, ella de ti? ¿Quién? Ella, ¿Tú cómo te llamas? Luz Mariano. ¿Qué piensa Corina de Verónica, por ejemplo? En otras palabras, ¿qué piensa todo el mundo de Verónica? Parece un chiste, pero es algo que nos carcome y nos corroe, ¿cierto? Esos son lo que llamamos las repelentes apariencias. Pero hay una palabra que a mí me quedó sonando el otro día. Es bien interesante. Hoy vamos a aplicar un poquito de filosofía, sobre todo encontré algo muy bonito que se llama la filosofía estoica en el pensamiento cristiano. Suena raro, ¿no? Lo mejor es no definirla ahora porque no va a haber algo en nosotros que nos hable claramente de eso. Pero aplicar ese pensamiento dentro del pensamiento cristiano es bien interesante. Sobre todo por una frase que sale de ¿Quién dice la gente que soy yo? Es... Me encanta esto. Ustedes me van a entender cuando yo lo diga. ¿Por qué la gente te odia? No se han preguntado ustedes, ¿por qué la gente te odia? Hoy vamos a analizar cristianamente eso. Dice, hay varios pensamientos aquí. Porque el que me diga, no, a mí no me odia nadie. Es que no se ha enterado, pero sí te odia. Entonces, el odio es el resultado de las pasiones y emociones descontroladas del otro y mías. ¿Cómo se empieza a manejar eso? Con una comunicación clara y empática. El Señor nos enseña que en lugar de preocuparnos tanto por situaciones que no podemos cambiar, hay situaciones que no podemos cambiar, nos debemos enfocar en cultivar la sabiduría, la valentía, la compasión y sobre todo la humildad. Hay que, en agradecimiento, reconocer la bondad de los demás. Hay una amiga nuestra que no está aquí, que ella siempre dice, quiero amar al prójimo, el problema al prójimo. No, no es Verónica. Entonces, aquí vamos a hacer una serie de subdivisiones que me encantaron. Me encantaron. Dice, lo primero que daña una relación empática en sociedad, ¿qué es? Los rumores y los chismes. Miren, el cristiano debe huir corriendo del chisme, debe correrle, o sea, cuando vean que se está hablando mal de alguien, sobre todo si es del cura, deben callar a esa persona. Son los rumores y los chismes, son las semillas del odio. Las semillas del odio, ¿por qué? Siempre son propagados por terceros que no conocen ni siquiera al individuo. ¿Sí me explico? Yo he oído a muchos hablar mal de Biden, de Hillary Clinton, de todos estos políticos. No, es que a ella le gustan las niñas, o es que a este tipo es un pedófilo. Pero no tienen ni idea de nada. Entonces, siempre esto lleva al afectado a un aislamiento social. ¿Pero por qué? Porque son propagados siempre por falsos o distorsionados conocimientos. A mí me da curiosidad cuando oigo aquello que dice, ¿sí viste lo que dijeron de fulanita de tal? Que dice que practica el satanismo. Oh, y ahora usted va, llega a la conversación donde sus amigas chismosas, que son casi todas, ¿sí supiste que fulanita es satánica? Ay, no, porque eso lo dijo una youtuber en una... Yo lo oí y es verdad porque la youtuber tiene dos millones de seguidores. O sea, la mayoría casi nunca tiene la razón. Tiene el poder, pero no la razón. Entonces, esto va despertando cosas en nosotros. Mire, de esta conversación de hoy lo único que quiero sacar es cómo ser un mejor cristiano conociéndome. Eso es todo. Entonces, aquí dice, aunque carezca de fundamento, es difícil luchar contra la formación del odio. Porque el chisme te va creando un rechazo a esa persona. Rechazo. Entonces, eso, eso es bien interesante. Mire, hoy ustedes, ¿sabe qué es lo que pasa con estas charlas de estos últimos días? Que están ustedes, yo veo la cara cuando dicen, ¡ah! Esa soy yo. ¿Sí me explico? Entonces, casi siempre, todos los rumores y chismes son falsos. Quítale el casi. La autenticidad y la honestidad es la arma más poderosa contra los rumores. Yo me acuerdo que yo nunca cambié. Ya llevo siete años de sacerdocia y el señor me sigue castigando. Solo conocerás las lindas. Tu trabajo son las lindas. Pero miren, ¿cómo luchamos contra esos rumores? Alguien siempre va a estar hablando mal de ti. Sobre todo, como dice en Instagram, la cuarta amiga que sale en compartir. ¿No se han pillado eso? Sí, usted. Alguien te odia. La cuarta persona que le sale en compartir. ¡Joder, eres mi mamá! Ahí me di cuenta que era mentira. Bueno. Al aferrarnos a nuestra verdad y la virtud, nos enfrentamos contra esos rumores. ¿Por qué? Porque la verdad siempre prevalecerá. La verdad siempre prevalecerá. ¿El señor qué hizo cuando los llevaron ante Caifás? Cuando los llevaron ante Herodes. Cuando los llevaron ante Pilato. Casi siempre. Con Caifás era como la pelea del tigre con el burro. ¿Se acuerdan que ya se los conté? Sí. Entonces es... Hay momentos en los cuales... Es mejor no argumentar nada, sino hacer lo que hizo el señor con Caifás. Silencio. Ya está. No hay nada que hacer. El que no quiere creer, aunque vea un milagro, no creerá. Y el que cree no necesita el milagro. Entonces, esto es muy importante aquí porque lo que estamos luchando es contra el odio que quizá despertemos sin saber. Ustedes... ¿Quiénes son colombianos? Aquí levante la mano. ¿Ustedes se acuerdan de ese comercial que decía envidia? Es mejor despertarla que sentirla. ¿Se acuerdan? El que se... Que sentirla. El que se inventó ese eslogan es un genio. ¿Ah? No, era una campaña publicitaria. Pero bueno, aquí empezamos a dilucidar algo. No seamos nunca parte de rumores y chismes. Porque es una manera fácil, fácil de romper el mandamiento de no matar. ¿Por qué? Porque tú estás matando con tu lengua a esa persona. Porque estás levantando calumnias que no puedes comprobar. Estás levantando chismes que no puedes comprobar. Estás matando el ser ontológico de esa persona. El ser. Su manera de ser la estás matando. La segunda son... Tenemos que tener mucha preocupación en esto, que son nuestras inseguridades personales y la proyección. Normalmente, cuando tu inconsciente identifica el fallo o el error del otro que tú posees, tú proyectas. ¿Cierto? No lo digas porque estás proyectando. ¿Por qué? Es que esa tipa es lo más creído del mundo. Es que es lo más egoísta del mundo. Ese caballo relincha en silencio. Se revela... Las inseguridades se revelan siempre como semilla de la discordia. Generan resentimiento y odio. Y pero, ¿cómo se proyectan esas inseguridades? Cuando no se enfrentan las inseguridades, genera en nosotros envidia y resentimiento. Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque esto es aplicar una psicología, lo que se llama la psicología inversa, o aplicar el pensamiento filosófico. Entonces, cuando uno lee a Seneca, no lo lean, primero lean la Biblia, entiende que hay muchas cosas de la filosofía griega que sirven para explicar nuestro pensamiento cristiano. Mucho. Entonces, cuando nosotros entendemos que el Señor nos llama siempre a conocernos, a interiorizarnos. Por eso es que la soledad... Tú puedes tener... Estar en una familia de 30 hermanos, 100 primos, 40 sobrinos, y sentirte la persona más sola del mundo. Puedes trabajar en una multinacional donde cada día tengas que saludar a 100 personas, pero puedes vivir en la más absoluta soledad. ¿Por qué? Porque no has aprendido a lidiar contigo. Y cuando tú no aprendes a lidiar contigo, tú no sabes lidiar con nadie. Por eso nosotros, en la vida del Señor, llama tanto a la introspección, llama tanto a la oración. Es que el problema es que no oramos, no estamos orando. Oímos como una lora que ese guapo cura dice, ore, y no le hace caso, se queda obniubilado por la belleza del cura. Entonces, lo que yo quiero decir es, entra en la oración, pero de verdad, con compromiso, con fuerza, con... Aquí es donde suena una palabrita que se llama valentía. O sea, tengo que forzar mi yo a orar hasta que lo empiece a disfrutar. Al comienzo se verá como una fuerza. Cuando hicimos eso que ustedes vieron en Hallow Up, de los 33 días ante el Santísimo, así fue que yo conocí a Irán. Yo le dije, ¿Usted quiere cambiar? Váyase 33 días seguidos ante el Santísimo. Y ella siempre decía, ¿Ah? Pero hágalo. Y luego me reta a que lo pueda dejar. Porque cuando tú ya, sobre el día 19-20, has acostumbrado a tu alma, a la adoración, al pedir perdón y al agradecimiento, ya tu alma te lo pide. Es un gimnasio. Si tú vas durante 20 días a hacer una hora de gimnasio todos los días, hay un momento en que si no vas, el cuerpo te lo pide. El mío no lo ha pedido todavía. Entonces, aquí entendemos como estas inseguridades personales casi siempre vienen de nuestras heridas pasadas, fracasos o rechazos en la infancia. Nosotros tenemos que cuidar a los niños. ¿Por qué? Porque cuando el niño sufre un rechazo, un abuso, eso queda marcado para toda la vida. Y toda la vida no va a estar sino reconstruyendo esa herida. El abandono de los padres, el rechazo en un grupo social del colegio, el sentirse diferente. Eso va a generar heridas. Por eso, el Señor nos llama en bondad a reconocer en el insulto del otro su herida. Ahí es donde nace el perdón. Cuando Él me está hiriendo, yo no pienso del todo que me está hiriendo a mí por algo que yo estoy haciendo, sino ¿cuál fue la herida que toqué? ¿Dónde le dolió el callo? ¿Qué hice yo que provocó esta reacción? Entonces, ahí es cuando uno empieza a reconocer la importancia de sanar las heridas. ¿Por qué? Porque es que muchas veces me dicen, no, padre, es que yo me volví creyente y católico, ahorita ya viejo y mi hijo ya tiene 25 años, yo nunca lo eduqué en eso. Ese chico crece con una cosa que se llama una ausencia de principios éticos. Porque cuando tú no crees en nada y no te enseñan a creer en Dios, terminas creyendo en cualquier imbecilidad. Entonces, que cargues el cuarcito aquí para la protección de las energías. O sea, un pedazo de piedra tiene más poder que el que hizo la piedra. Entonces, eso es lo más importante aquí. Y en lugar de enfrentar esas inseguridades, buscamos exteriorizarlas encontrando en otros el blanco perfecto para descargar nuestras frustraciones negativas. Los logros de otros, ojo que aquí empieza lo que manejamos en una sociedad, los logros de otros son vistos como amenazas por aquellos que tienen profundas inseguridades. Entonces, aquí es donde tenemos que entender una cosa. No me acuerdo que era el que decía, trata de no contarle al otro tus proyectos. Porque la mayoría de las veces, ese otro se alegrará de que no lo cumplas. Miren esto. Ustedes tienen buenas amigas que se aman, y ¡ay, besitos! ¡Ay, gorda! ¿Cómo estás, devina? Aunque sea una cosa así, ¿no? Pero, cuéntenle el proyecto de que usted se va a ir de vacaciones, no sé, a cualquier sitio, pero cuando llega y tú le dices, no, mira, es que no me dieron el aumento, no me puedo ir de vacaciones. ¡Ay, pobre, gorda! Y por dentro estaba. Y menos mal, porque yo no tenía la plata para ir para allá también. Si ves, los logros tuyos... Miren esto. Recuerden cuando estaba en el colegio. ¿De quién hablaban todas las feas? De la bonita. Entonces, ahí es cuando viene ese mito de que, ¡ah, es que todas las bonitas son brutas! ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque no pueden alcanzar ese nivel de belleza, entonces proyectan su inseguridad en el chisme, el insulto y la calumnia. Esa se anda revolcando con todos. Eso lo dicen todos los que no se han revolcado con ella. ¿Sí me explico? Es... Es... Yo me acuerdo de un proverbio que dice que una loba un día vio un racimo de uvas muy apetitoso y empezó a saltar y a saltar y a saltar y como no lo alcanzó, solo dijo, ¡mm! Al fin estaban verdes. Y se fue. La inseguridad de que los otros están en un nivel superior aumenta la hostilidad hacia los que poseen esas cualidades. Es por eso que el Señor nos enseña a conocernos para yo poder conocer mi límite. Y cuando yo conozco mi límite, llamo al Señor para que haga lo que está por encima de mi límite, porque Él es todopoderoso. Entonces, ¿cierto que esto es una...? ¿Les toca la psicología aquí? ¿Cierto? Entonces, es cuando el Señor nos dice, ¡conócete primero! Para tú saber cómo puedes ayudar al otro. ¿Cómo? Porque en esa proyección ya la inseguridad se vuelve una virtud. Si yo sé que no puedo levantar 100 kilos con una mano, ¿qué hago? Llamo a Juan Carlos, llamo a los que tienen musculitos. Nunca voy a llamar allá a ese flaquito desnutrido. Entonces, el chisme se manifiesta como un mecanismo de defensa para evitar enfrentar los propios defectos internos. El odio, así, no es sino una respuesta a las acciones de otros, sino más bien una manifestación de las batallas internas. Miren, esta es una ventaja que tienen las personas que están siempre como escondidas, calladas, no tienen nada a resaltar. De ellas nunca se habla. La bonita es el tema central. El guapo es el tema central de todo. Yo lo sufrí. Esa es tu herida. No entiendo, no entiendo la risa, pero bueno, ahí habla la debilidad. Reconocer y abordar nuestras propias inseguridades, en lugar de proyectarlas en otros, es esencial para cultivar relaciones sanas, genuinas, significativas. Pero, ¿cómo se lucha contra esas relaciones enfermizas? Se lucha con, el Señor nos llama a una palabra, la psicología moderna lo llama sé tú, ¿cierto? El Señor lo llama humildad. Cuando el Señor le decían y se burlaban, ¿eres tú el Mesías? A Pilatos le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, ¿sí? Entonces, la humildad es aceptarnos a nosotros mismos y a los otros con compasión. O sea, si yo entiendo con compasión al otro, yo empiezo a cambiar la visión que el otro tiene de mí. Es interesante porque ustedes van a chismear del vesbo chismear solamente de las personas que envidian o los afectan. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, por eso es que el Señor nos llama a la bondad, a la compasión con el otro, para que el otro no descubra qué tan tarado eres. ¿Sí me explico? Esto es falta de misericordia. Ya me castigue. Otro aspecto importante son diferencias entre valores y creencias. ¿Ustedes quieren casar en una cena una pelea? Si allá hay protestantes, hable de la Virgen. Si allá hay republicanos, hable de los demócratas. Si allá hay gente del Real Madrid, hable del Barça. ¿Ya está? Porque esas creencias forman ya parte de mi ser. Entonces, cuando uno oye a mí, cuando digo, es que la Virgen era una más y todo eso, al comienzo me daba como... cuando en las conversaciones, yo me acuerdo en día, una vez, a mí me pasa cada rato, ustedes saben lo prudente y misericordioso que yo soy. Lo humilde. Me sale una mujer hablando de estupideces, de las energías cuánticas y el universo y todo eso. Entonces, utilicé la psicología inversa. Pero esa mujer lo que hizo fue ponerse en guardia. ¿Cierto? Claro. Yo la seguí tratando, le seguí hablando. No, mira, es que tú no tienes la culpa. Si en todo caso culpa a tu mamá y a tu papá. Y empecé a hablarle y a hablarle. Ustedes no se han dado cuenta que muchos de ustedes dicen, uy, no se vaya a confesar con el Padre Ossi, que ese, uy, le va a dar en la cabeza. Y todos están aquí. No, 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 masoquismo no. Porque es que no queremos escuchar la verdad en nuestra cara. Porque, ¿sabe qué? Mi confesor es muy divertido y me dice, oye, Ossi, es que de verdad, tú eres cruel. Entonces yo siempre le digo, ¿no será que el cruel eres tú? Mire, entender aquí que las diferencias de valores no se pueden imponer es entender que el otro nunca fue educado en la fe. Yo no le puedo exigir a alguien que jamás haya oído escuchar de la Virgen que reza el rosario ya. No puedo. Yo no convierto a una persona en dos segundos con lo que le digo. La convierto con lo que hago. Entonces, esto parece contradictorio. ¿Cierto que estás confundidos? ¿O soy yo el único confundido? Pero cuando nosotros estamos en esta lucha, es importante reconocer que como cristiano, yo siempre hago este ejercicio. Ya estoy siendo menos cruel. Lo han reconocido. Yo he cambiado mucho. No se rían. Yo he cambiado. Pero yo ya me he dado cuenta de una cosa. Es reconocer al otro. Es que, de verdad, yo creo que en mí funciona mal la psicología inversa. Padre, ¿usted cree que si yo no hice ayunos en cuaresma y no fui a ninguna misa en la Semana Santa, ¿eso es malo? No, se va a condenar, pero malo no es. Te vas para el infierno. Pero ¿por qué tiene que ser tan rudo? ¿Sabe qué? Hay veces que no entienden. Cuando me mandan a... Una señora una vez, no sé si les conté, me mandó a bendecir su casa. Pero que fuera un lunes a las diez y media de la mañana que no estaba su marido ni sus hijos, ni ella. Es que el marido no cree en eso. Los hijos se burlan de eso. Y ella... No, no. Para que no haya discordias. Pero la chica del servicio te abre y bendices todo. Entonces yo le dije muy prudentemente, le dije, no, no hay problema, pero no voy a ir. ¿Pero por qué, padre? Yo le doy una buena donación, ¿no? La donación se la recibo, pero no voy a ir. Y me dice, ¿pero por qué? Dice, porque cuando usted se muera, la casa se va para el cielo. Pues usted dice, y su familia se va para el infierno. Mire, esa mujer, tiene para mí una importancia tan grande ahorita, ahorita que estaba haciendo todo esto, hice la recapitulación de otro caso que me pasó muy parecido. Fui a dar la unción de los enfermos a un señor que estaba muriendo. Estaban los tres hijos y no estaban bautizados y todo eso. Entonces, algo así. En la manera más humilde me dice, ay, yo sé que algún día los volveremos a ver todos y ellos tres no. Pero, ¿por qué? No están bautizados. Él sí, este hombre se va para el cielo, pero usted, por no haberlos bautizado, va detrás con ellos. ¿Para dónde, padre? Al infierno. Esa manera de terapia, de choque funcionó. El sábado estaba yo con la familia, bautizando, haciendo la primera comunidad y confirmando los tres niños. Entonces, ok, écheme los carros, no importa. Vamos para adelante. La tolerancia y respeto es reconocer la validez del otro porque yo reconociendo la validez del otro estoy estableciendo puentes de comunicación. Se vuelve una relación significativa y positiva. Bueno, aquí viene un punto muy entendido. ¿Qué nos daña en la comunicación con nuestros semejantes? Los malos entendidos y la comunicación ineficaz. Los malos entendidos son el veneno que utiliza el demonio para dañar nuestras relaciones. Hay veces que hacemos un comentario jocoso o un comentario, pero en ese comentario de pronto tocamos una herida. Una herida. Y no nos damos cuenta que esa persona ya la tenemos en contra. Pero cuando la tenemos en contra yo siempre pienso ¿qué herida habré tocado? ¿Sí me explico? Siempre, siempre. Es que el Padre Jordi me decía el otro día algo muy, muy sabio. Decía Oh sí, es que estamos tan heridos. Tenemos tantas heridas sin sanar y lo peor de todo no lo sabemos. No lo sabemos. Porque no hacemos un verdadero autoanálisis de nuestro ser. Ese autoanálisis solo se revela en la oración. No hay oración, no hay conocimiento de sí mismo. Porque la oración implica un doblegarse ante algo que sí me puede cambiar. por eso los malos entendidos. Mire. Pero Padre, la herida la tiene que sacar, la tiene que sanar la persona. O sea, porque la otra o sea, la pareja o lo que está alrededor no tiene la culpa. Si no, no. No es que los otros vayan a entender. O sea, se puede entender pero de todos modos si la persona no sana va a seguir siempre. Ah, claro. Es que ese es el problema aquí. La rigidez mental se ve ahora como una amenaza. ¿Por qué? Porque yo creo en esto y me tienen que seguir a mí. No. Eso es un poquito lo que le pasa a ciertos católicos fanáticos que se ponen y ¡ah! No. Uno tiene que ser un poquito fanático para defender sus valores pero sin ir a dañar al otro. ¿Se acuerdan cuando Juan le decía al Señor Señor, esos de allá están esforzando demonios en tu nombre. ¿Quieres que vayamos allá y los callemos? El Señor dijo no. Si no están contra mí están conmigo. Tarde o temprano vamos a llegar al verdadero camino de la verdad y aquí para seguir avanzando decimos el otro punto son tener una escucha activa. ¿Por qué? La comunicación en la escucha activa debe ser clara. Yo tengo una amiga que me llama siete veces al día por ejemplo y a veces yo solamente digo hola y adiós y la despedida es ¡Ay Padre! es que usted me entiende tanto y es que la conversación con usted es tan buena y positiva yo no he dicho nada solo hola y adiós. Pero eso se llama escucha activa activa porque la mayoría todos lo que queremos es ser escuchados. Ustedes no se han pillado que llegan a una reunión y hablan de no es que ayer me fui a un jardín muy bonito donde habían unos paticos no tú no tienes ni idea yo estuve en los jardines de Luxemburgo y eso habían cisnes patos ok y tú dices no contra el jardín que yo fui eso era donde yo fui fui a la cochera de los marranos a la a la a la a la cuna de los marranos no es que ¡Ay! conocí a un tipo tan buena gente tan querido él es él es todo decencia muy normal no, no tienes que conocer mi novio mide dos metros de alto tiene los ojos así es fornido casi que describen al cura ¿no? entonces pero eso eso es una herida para que tú nunca seas más de lo que esa persona siempre que pilles eso esa persona tiene una herida que no pero del tamaño normalmente es una persona despreciada en su niñez por sus propios padres es una competencia ya que ahí dice cuando no son capaces de expresar sus verdaderas intenciones empiezan percepciones distorsionadas dar siempre al otro el beneficio de la duda casi siempre en una conversación de escena todo lo que se dice ¿han oído esa expresión de que ese tipo todo lo que dice es mentira incluyendo y y pero eso es de Chesterton no es mío pero vean la verdad nunca somos capaces de decir la verdad ciento por ciento nunca y y eso nos lleva a una compulsión de la mentira y la mentira se vuelve una manera de defenderme del mundo por eso el mandamiento es no mentir punto ahí es cuando yo aclaro siempre no existe la mentirita blanca no existe la mentira piadosa solo existe la mentira y si rompiste el mandamiento no mentir estás en pecado mortal tonto dígale que no estoy punto ya no puede convulgar es extremo sí es extremo pero es no mentir es no mentir entonces por eso es tan tan importante esto para establecer relaciones armoniosas la compasión por el otro debe ser lo más importante la bondad mire cuando llegan a contarme historias y todo eso que uno ¿sabe qué? uno ya sabe que son mentiras uno ya sabe que es un error pero uno yo solamente pienso en ese ustedes no han tenido esa sensación cuando alguien les cuenta algo que ustedes saben que es mentira pero que no quieren decirle ay pobrecito es piensen esa persona está sufriendo mucho y la manera como está superando esa herida erróneamente es inventándose y con mentira pobre persona yo la voy a entender no la voy a odiar ahí es cuando empezamos con el corazón de Cristo a funcionar el Señor me enseña compréndelo ten bondad ella está expresando algo esa es la escucha activa activa quiere decir respondo con amor con bondad y con comprensión no lo refuto no disculpe la exageración la diferencia también es mentira claro claro sí 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 pero clarísimo yo por ejemplo en Semana Santa en un solo día confesé a mil personas si ves mentira fueron solamente doscientas quince entonces otra cosa que aquí empieza esto a complicarse y ya nos vamos porque ya casi se termina el tiempo los celos y la envidia uy entramos en el corazón de todo son venenos que corroen el que es celado casi nunca se entera de que es celado esto es bien interesante dice porque los celos en el fondo a la larga afectan a todos a todos sobre todo en grupos de trabajo y esto lo vivía yo porque yo trabajaba en canales de televisión donde se manejaba ego se manejaba vanidad se manejaba de todo oh por favor son emociones complejas cuando alguien no tiene lo que yo quiero tener si me explico yo quise explicar los celos y la envidia desde el mí no desde el desde el otro entonces dice son producto de una percepción subjetiva es decir tú llegas con un Rolex al trabajo y entonces la envidiosa dice quien sabe con quien se habrá acostado para que le den ese reloj hombre cierto o llegas con un carro nuevo y acabas de conseguir el trabajo y no puede ser que tu papá te lo regaló pero uy ya vi la clasecita de chica que es si me explico estoy criticando sin conocer cómo llegó a ese carro entonces cuando no son capaces de expresar sus verdaderas intenciones generan un resentimiento profundo ¿por qué? porque no entendemos una cosita odio a esa persona que tiene todo lo que yo quiero pero la persona no sabe que la odian lo va a saber con el tiempo lo va a saber con el tiempo pero en el momento ni se entera eso es como muchas veces se ve mucho en el deporte porque es una continua competencia yo en algún tiempo de mi vida transmitía los reinados nacionales de Cartagena en Colombia y uno veía cada año el mismo grupo de 22 muchachitas en los cuales se hacían camarillas entonces las que sabían que no tenían mucha esperanza empezaban a hablar contra las 3 o 4 que se sabía que iban a quedar y era como entonces estas eran como una mafia armando y eso me causó curiosidad pero ¿por qué pelear si todas son lindas? y tú las ves en el reinado ¡ay mi amor te lo mereces! desgraciada te robaste la corona ¿si me explico? entonces estas acciones son manifestación de la inseguridad pero de los envidiosos el chisme y todo eso por eso el Señor nos llama cuando te sientas inclinado a hablar de alguien ten en cuenta que ese alguien no ha tenido tus posibilidades yo si por ejemplo estamos hablando de una niña que es linda pero se viste parece que la la vistieran los enemigos del papá entonces la critico ella no ha tenido la oportunidad de ver clases de moda en París o cuestiones así o ir a desfiles no, no ella se pone una blusa blanca con no sé cualquier barbaridad pero bueno entonces aquí uno debe centrarse siempre en la vida cristiana en lo que yo puedo controlar no en lo que no puedo controlar en lo que yo puedo controlar yo cambio en lo que yo puedo autocurarme yo lo hago pero es a través de la oración donde el Señor me enseña yo no puedo controlar esto pero el Señor sí yo no puedo controlar mi compulsión a envidiar por ejemplo el Señor sí yo no puedo controlar el hecho de que yo no tenga las virtudes que se requieren para ser un Pavarotti pero el Señor me puede enseñar disfrute a Pavarotti ¿sí me explico? además en la ducha todos somos Pavarotti menos mal nadie escucha en la ducha entonces lo otro se lo pedimos a Dios debemos enfocarnos y esto es la clave para acabar con la envidia enfócate en tus metas no en las metas de los otros porque las metas de los otros que tú ves que logran las cosas que tú no tienes despierta tu envidia ¿sí ves? es un sentimiento innato en el hombre es porque él tiene cosas que yo no tengo por ejemplo entonces aquí vienen tres aspectos fundamentales para concluir uno hay que luchar contra la arrogancia de creer que tengo la verdad absoluta porque los fariseos creían que ellos tenían la verdad absoluta de cómo se salvaban y cualquier otra cosa que entrara ahí ya era gente del paganismo y bárbaros entonces muchas veces la arrogancia viene como fenómeno de otro que se llama el egocentrismo cuando uno está criticando mucho a las otras personas es que es muy egocéntrica esa tipa es egocéntrica ese otro es egocéntrico me recuerda la mujer esta que llevaron a un juicio para que testificara en contra de un acusado y que dijera no es que llevaron a esta mujer y le preguntó el abogado y usted qué opina del acusado él está loco y qué opina del juez él también está loco y qué opina de mí usted está loco y qué opina de la audiencia está loca y usted no yo no estoy loca quién era la loca el juez no mentira a lo que voy con esto es que esa proyección de nuestra herida se vuelve enfermiza entonces no hay nada cuando yo me centro en eso es enfermiza pero cuando encontramos un egocéntrico de verdad un auténtico egocéntrico de verdad produce un rechazo un rechazo automático en ti pero tú lo que tienes que entender es esa persona sufrió en su infancia o sufrió en algún momento de su adolescencia un profundo rechazo de la sociedad de los padres de los hermanos y ese es el resultado ¿si me explico? o no tenía abuela ¿si ven? es una expresión muy colombiana porque a mí me dicen padre a veces yo creo que usted no tuvo abuela porque como nadie le decía que era bonito usted se dice a sí mismo que es bonito pero entonces aquí es importante resaltar la influencia de las expectativas sociales ¿sabes? ¿por qué no debemos decir nuestras metas? porque se vuelve una expectativa social yo quiero hacer algo hágalo que los demás se den cuenta después hágalo no esté publicando voy a hacer voy a tener voy a comprar voy a... no hágalo porque las expectativas sociales marcan nuestra vida hay un dicho que dice por la boca muere el pez Oscar Wilde y el bocón porque lo que hablamos muchas veces nos compromete a hacer cosas que no estábamos planeadas para hacer ¿sí me explico? entonces por ejemplo yo llevo un año yendo al gimnasio llevo un año queriendo ir al gimnasio la prueba está en que no he ido al gimnasio ¿sí me explico? pero yo digo la semana entrante me dejo de llamar Antonio si no voy al gimnasio entonces luego viene esos tres factores el egocentrismo y la arrogancia que tenemos que decirlo eso es demoníaco ¿por qué? porque la arrogancia me pone a mí como el sumo de todo y lo que tengo que reconocer es que estoy en lo más bajo de todo porque cuando yo me abajo el Señor me eleva pero cuando yo me eleva la sociedad me aplasta el Señor cuando yo me elevo a mí mismo el Señor se queda quieto porque ya todo lo que rodean te van a dar una patada en la cabeza es la sociedad la que te abaja el Señor se queda quieto entonces tenemos que luchar contra el egocentrismo porque eso es una lucha diaria 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 y contra la arrogancia por ejemplo yo tenía ese defecto antes ya me lo quité ya soy perfecto si ve arrogancia porque habla de mi carencia no habla de mi fortaleza y el Señor siempre me va a decir abájese no se siente en la primera fila siéntese en la última para que venga el dueño del banquete y te diga Ivonne ven acá siéntate en la primera fila porque tú eres una persona especial para mí entonces esto era como un salpicón de ideas de psicología inversa de estoicismo pero tratando de traer todo ese pensamiento práctico a cómo nos lleva esta filosofía al pensamiento cristiano cómo podemos aplicar las cosas buenas del mundo también porque eso nos puede acercar a Cristo si seguimos las directrices del Señor entonces esta era la charla sencilla pero ¿sabe qué? no odien no envidien no humillen no quieran estar nunca por encima de los demás y verá que la gente entenderá su bondad entenderá su misericordia y entenderá sus ganas de cambiar yo tengo que yo lo reconozco aquí en esta confesión pública yo tengo que cambiar yo tengo que utilizar más miel en mis comentarios ¿por qué? miel miel de abejas en mis comentarios ser más dulce lo tengo que hacer el problema es que se me perdió el panal te amo por eso Miguelito Miguelito te lo dije cásate con esa mujer muchas gracias bueno señor gracias por haber estado aquí espero que esto les haya servido en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén